¡Hey! Hola, ¿qué tal? Se ven ustedes estrenó a mi canal, yo soy Jotsby, amigos, el video hoy va a ser un poco diferente, vamos, voy a hablarles sobre mi opinión de Atman y la avispa Quantumania Voy a aprovechar que yo soy una de las primeras personas que ve la película porque yo siempre voy a los preestrenos y voy a hacer videos referentes a la película o sobre este tipo de temas de Marvel, de DC, de series, ya que yo veo muchas películas y muchas series, así que voy a aprovechar para hacer este tipo de contenido Mientras esté yo hablando va a aparecer un video de fondo de Marvel Contest of Champions batallando personajes principales de la película Ok, hablemos seriamente sobre Antman y la avispa Quantumania Para empezar, Khan es uno de los mejores villanos que puedo decir que han aparecido en Marvel Pero siento que en la película no se mostró que tan poderosos es Khan en realidad O sea, le faltó un poco para que muestre que Khan debe transmitir miedo Por unos momentos, la película lo transmitía y al final de la película fue como que no transmitía tanto miedo El actor es un increíble actor, Jonathan Mayer, es un increíble actor la verdad Él interpretó muy bien su papel para Khan en Loki Que apareció al final del último episodio de Loki Lo interpretó muy bien cuando Sylvie lo mató y todo Hablemos de Modok también O sea, siento que todo estuvo muy bien acerca de Modok hasta que le mostraron la cara O sea, si no lo hubieran mostrado en la cara y ridiculizarlo como lo hicieron en la película Mostrarlo con sus narguitas ahí, así como... fue como un mínimo, no sé Siento que el traje de Modok estuvo la verdad muy bueno Al menos si se estuvo al nivel de Modok Pero tanto la interpretación de la película no fue lo mejor que digamos Y no me gustó como fue el arco de Yellow Jacket que al final terminó siendo Modok O sea, hubiera sido mejor que Yellow Jacket hubiera muerto en la primera película y ya Y que Modok hubiera sido otra persona diferente a Yellow Jacket Sentí que la película en algún momento iba a tener algo estúpido así como pasó con Avengers Endgame Que la ratica fue que sacó el reino cuántico a Scott y fueron las hormigas O sea, las hormigas fueron las protagonistas y las que salvaron la patria en Atron en la película Porque ellas fueron las que le quitaron toda la tecnología que tenía encima a Kang para que Kang fuera más humano Que comillas no tuviera tanto poder para que así pudiera como rebajarse al nivel de Ant-Man O sea, es como que las hormigas fueron prácticamente las que lideraron esta película Siento que han criticado mucho esta película por distintas formas La verdad han dicho que antes era más graciosa por el tema de que estaba Luis Luis en las dos primeras películas de Ant-Man Fue prácticamente un detonante de comedia El cual creo que ya no va a volver a aparecer Luis Por la sencilla razón de que en el 2020 murió el que lideraba voz a Luis Que como ya saben era la voz de Gohan Él murió en el 2020, si no estoy mal Entonces nadie volverá a interpretar una voz tan genuina como la que era la de Gohan O la de Luis Por este motivo no creo que vuelva a aparecer Luis en las películas de Ant-Man en el futuro Cassie Lang, me pareció que la voz de Cassie Lang fue como muy chillona O sea, no sé, hubiéramos mostrado un poquito más como madura la voz Que supuestamente es una adolescente Pero no creo que debería haber sido tan chillona la voz Hay que decir, la verdad es que los efectos de la fase 4 de Marvel Que empezó, más que todo fue pura serie Vieron muy pocas películas La verdad los efectos de Marvel han disminuido Y siento que en esta película los mejoraron un poco Y la verdad es que pienso que a muchas de las personas que no les gustó esta película Es porque están esperando que llegue una película como lo fue Infinity War y Endgame Estas dos películas son el mayor crossover que tuvo Marvel al contar muchísimos personajes La verdad es que tenemos que tener en cuenta que esta es una película individual De un solo personaje protagonista Bueno, dos supuestamente Porque supuestamente también la vispa es la protagonista también de la película Y sí, todo el mundo quiere tener un evento como si todas las películas fueran nuevo Endgame Y la verdad es que no todas las películas van a ser Endgame Es algo que muchas personas entienden La verdad yo creí que Ant-Man iba a morir Yo creí que Ant-Man iba a morir Y eso me angustió casi toda la película Al final de la película se encogió el Kang que apareció en Ant-Man El Conquistador se encogió No se sabe si se murió la verdad Yo creo que él va a aparecer en un futuro en otra película Yo creo que él se encogió con la esfera esa que necesitaba para activar su máquina Para viajar en el tiempo y en el multiverso Aunque el consejo de los Kang dijo que él murió Yo no creo la verdad que haya muerto Porque incluso Scott al final tuvo como una crisis existencial Acerca de que si en verdad murió Kang Pero la verdad es que no se sabe No se sabe si él murió Yo creo que él no murió la verdad Hay que hablar sobre Loki En Loki ya se venía hablando de Kang desde la fase 4 Para aclarar esta fase es la 5 En esta película de Ant-Man y la avispa Inicia la fase sin Kang Va a aparecer en toda la fase 5 Que es lo del multiverso Ya tuvimos la primera Que la aparición de Kang Con su verdadero poder No con sus sábanas encima Como apareció en Loki Verdadero pero sí una pequeña muestra de su gran poder Él va a aparecer en la dinastía de Kang Que va a ser una próxima película de los Avengers Y creo que en Sacred Wars No sé si en Sacred Wars aparezca Yo siento que esta película de Ant-Man y la avispa Fue como un Infinity War Y que la dinastía de Kang va a ser como un game game Aunque no en el sentido de calidad de la película Sino al nivel de historia O sea Ant-Man y la avispa nos muestra un pedazo Y nos deja para completarlo en el siguiente Que sería la dinastía de Kang Sacred Wars no creo que vaya a tratar sobre Kang Sino que va a tratar sobre las incursiones generadas Por las visitas a otros universos Eso va a tratar Sacred Wars Siento que al principio de la película fue muy apresurado El hecho de que tuvieron que O sea pasó muy rápido El momento en que todos entraban al reino cuántico O sea pasaron como 10 minutos al principio de la película Y ya estaban dentro del reino cuántico Lo cual siento que fue como muy apresura Me gustó ¿Qué me gustó de la película? Me gustó la historia Sí, como Janet conoció a Kang Lo que vio Janet cuando tocó La máquina del tiempo y el multiverso de Kang Que vio como él destruía mundos enteros Líneas temporales enteras Ese siempre ha sido el objetivo de Kang Conquistar Espero que les haya gustado el video Si así puedes dejarme tu like Suscríbete si no lo estás A ti a la campanita Y nos vemos hasta la próxima Yo soy Just Me ¡Suscríbete si no lo estás aquí! ¡Suscríbete si no lo estás!